Otro día más como congresista representando el distrito número 27 que tiene cientos de miles de hermanos colombianos y lo siento tanto en que he escuchado las barbaridades que ha dicho el presidente petro en las naciones unidas ustedes se acuerdan cuando fidel castro y hubo chávez iban y utilizaban ese podio aunque es un podio donde está la comunidad internacional y decía barbaridades bueno pues ahora petro está haciendo exactamente lo mismo fíjense este señor ha dicho que aquí lo tengo escrito para no decirlo mal que la cocaína es no es tan venenosa como es el carbón y el petróleo en otras palabras que la cocaína es mejor que el carbón y que el petróleo la cocaína es una de las sustancias más adictivas que el hombre ha creado y sabemos que el petróleo y el carbón aunque están afectando el mundo climático y el medio ambiente pero han servido para que muchos países salgan y se logren el progreso a través de fábricas y a través de bueno toda esa combustión también resulta dice petro que el libre mercado es el frankenstein de la humanidad y que lo que quiere es una economía planificada ya nosotros sabemos que la economía planificada se trató o se probó en la unión soviética en cuba y en venezuela no le tengo que decir cuál es el resultado de una economía planificada además también dice que los hispanos se van de sus países y llegan a la frontera de los eeuu porque se están escapando del cambio climático y que cuando llegan a la frontera norteamericana la guardia fronteriza los recibe con ametralladores pobrecito mis hermanos colombianos que por estar cansados de esa clase política corrupta que en muchas ocasiones no les sirvió como tenía que servirle han elegido a este sátrapa que lo único que viene es a destruir la economía y la democracia sabemos que este señor ya va a pasar a la historia como uno de los peores presidentes que ha tenido colombia esperemos que los hermanos colombianos sepan cómo actuar y preservar su economía y su democracia y por eso estamos aquí en el congreso federal norteamericano ayudándolos porque es mi deber ayudar a esa gente para que sigan siendo prósperos y libres gustavo petro en la onu ha tratado de generar un nuevo discurso para los progresistas del primer mundo buscando que se arrepientan de consumir o se arrepientan de la prohibición y la guerra contra las drogas con ese discurso romántico de la destrucción del medio ambiente y de la selva amazónica parece una buena idea coincidimos en que la guerra contra las drogas ha fracasado pero nadie le va a creer no ve que al mismo tiempo está aceptado a manteles con su comisionado de paz con los peores depredadores de la selva sus amigos de las farc del eln de los grandes carteles sinaloa el golfo los bandidos que hacen microtráfico en las puertas de las escuelas y de ninguna manera la superación de la guerra contra las drogas puede implicar propiciar el consumo estos adictivos estos psicoactivos son peligrosos para nuestras juventudes y el mensaje de petro es desastroso es trivializar el consumo no es la salida en la guerra contra las drogas y ese tema de colombia miserable latinoamérica miserable de dame unos besitos para cuidar el medio ambiente esa miserableza y ese discurso la miseria puede que le haya dado el poder a petro pero no va a convencer a los aliados del primer mundo hay que tener argumentos hay que tener autoridad moral para acabar la guerra